Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos probando Super Smash Bros Ultimate en Yuzu Early Access 1997 sobre Vulkan la verdad es que estoy muy sorprendido con esta versión, ya básicamente podemos jugarlo a 60 FPS Smash para 4 y pues no queda más que chequen el video, dejen sus comentarios, dejen ver que tal les va si les funciona igual que a mi, si les funciona mejor, como pueden ver yo tengo una GTX 1050 Ti de 4 GB tengo 16 GB de RAM, un disco de estado sólido de 250 GB y un Core i7-7700HQ para los que ya siguen mis videos recuerden que mi equipo es un equipo portátil, es un Dell Inspiron 7000 y obviamente no corre igual que un equipo de sobremesa, aún así la verdad es que se defiende todavía bastante bien entonces voy a dejar hasta aquí la narración, yo regreso al final y disfruten el video y déjenme sus comentarios el inf bowls reto 3 v refreshinges las salas de Dietrichen puedes escupar tu puedes este electrónico lista ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Fuera de combate! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Fuera de combate! 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 ¡Gracias! 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 bueno ya estamos aquí de vuelta aquí ya estamos probando como pueden ver es más para 8 y bueno todavía va un poco con sus bajones pero creo que ya es bastante jugable entre obviamente 30 y 60 FPS más o más se mantiene entre los 45 o 50 la verdad es que ya bastante contento con esta última Early Access y bueno no queda más que me dejen sus comentarios que vean que tal les corre a ustedes, que tal lo ven como me corre a mi y si quieren algún video de alguna otra de algún otro juego de alguna otra aplicación de las que manejamos en el canal déjenmelo ahí en los comentarios ya saben suscríbanse denle a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y compartan y nos estamos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video